Amigos de Noticias Generación News, somos Ray Cruz y Carlos Chardón analizando las noticias importantes. Hay una noticia que algunos han pasado desapercibido, pero el policía que estaba en la escuela Marjorie Stoner de Parkland en Florida, donde ocurrió aquella masacre, el policía está siendo acusado y podría enfrentar hasta 111 años de cárcel. ¿Por qué Ray? Carlos, porque abandonó su lugar y no cumplió con su trabajo, según dicen las autoridades. ¿Tú quieres mi opinión? ¿Tú quieres que yo te dé mi opinión? Dame tu opinión. Vamos para allá. Yo creo que es un abuso. Yo creo que un departamento de policía que no pudo trabajar con esa situación y que un muchacho se le escapó y le pasó por el lado a otros policías y se fue a comer un McDonald's. Creo que un departamento de policía que había recibido información de que eso podría pasar, no hizo nada. Se llevó toda la crítica que se llevó el Scott Israel, ¿te acuerdas? El jefe de la policía. Que fue sacado y entonces ahora agarraron el más insignificante de todos y están echándole la culpa. O sea, la pregunta es, ¿cuál es el protocolo? El protocolo es que cuando se están escuchando todos los tiros, un policía con una pistola de juguete, si podríamos decir así, no era de juguete, ¿verdad? Pero va a ser un poco sarcástico. Con una pistola de juguete va a entrar para resolver porque el SWAT o la policía o los helicópteros no llegaron a tiempo. O sea, me parece que darle 111 o tratar de darle 111 años de cárcel a este hombre que pudo haberse puesto nervioso, que pudo haber entrado en un ataque de crisis, que pudo, o sea, no sé, Carlos, me parece una exageración de alguien que le quiere, que quiere tirar una bola de humo para echarle la culpa a otro. Me gustaría escucharte. Bueno, a mí la impresión que me da todo esto es que este... el municipio, porque este creo que era un policía municipal, el municipio está buscando protegerse de demandas. Y está buscando a alguien a quien las cortes digan que este es el culpable. Sí, y los padres también, crucifíquenlos. O sea, los padres le quieren echar al guardia de seguridad, Carlos. Porque como tú has dicho, es un guardia municipal. Mire, vamos a hablar. O sea, no es un guardia que tiene un entrenamiento como un state patrol o como un guardia del county. Una función de este guardia es simplemente de más o menos mantener el orden. No es definitivamente la implícita en esto que tú estás hablando. Claro, porque Carlos, hasta la misma policía tiene diferentes divisiones donde están las operaciones tácticas, el SWAT, la DEA. O sea, la misma policía tiene diferentes divisiones y tiene diferentes grupos con diferentes entrenamientos. Lo mismo pasa con el ejército de Estados Unidos, la reserva, el Army, los Navy. O sea, tratar de adjudicarle a un pobre infeliz. Que él fue el culpable de que murieran todos. O sea, es como si, ¿qué estaban esperando? Que el hombre se suicidara allí. De verdad que es increíble. Eso es lo que pienso yo. Y a esta altura, tratar de echarle la culpa 111 años, Carlos. Yo me voy por otro lado, Ray. Yo creo que siempre uno tiene que buscarlo. ¿Cómo que uno tiene que buscarlo? Una persona. Ok. Buscar otro punto de vista. Óyeme. Adelante. ¿Cuántas personas pudiera haber matado el que entró allí si lo que tenía era un cutillo? Porque no se consiguen armas de fuego con facilidad. Oh, oh. Sé por dónde viene. Ah. Sí, Carlos. ¿Te cuenta? Sí, sí, sí. Sé por dónde viene. O sea. Hay que analizar todos los puntos de vista. Si uno se retira, oye, esta pregunta se cae del palo. ¿Por qué? Porque mira, en Inglaterra, donde no se permite llevar revólveres, ni es fácil conseguir uno, los asesinatos tienden a ser con cuchillos. Y con un chillo tú no puedes matar a tantas personas. Tú matas uno y ya está. Pero los demás te caen arriba. Si tratas de hacer un ataque grande, los demás te caen arriba. Es más, a lo mejor el que heriste se salvó. Por eso es que yo creo que todo esto es un montaje. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se está dividiendo últimamente en Florida? No es si los maestros deben cargar revólveres. Así es. Ah, y si los maestros fueran cargar revólveres, ¿cuántos revólveres habría que comprar en Estados Unidos? Para que todos los maestros tuvieran revólveres. ¡Montones, Carlos! ¡Qué negociazos! ¡Qué negociazos para quien hace revólveres! Sí, montos. Yo creo que ese equipo va a echar. Montos. Es más, y te voy a decir algo más con esto. Y resulta también que si ahora un maestro, que si la cámara toma a un maestro huyendo para protegerse, y el maestro estaba armado, va preso también. El maestro va preso también. O sea que ahora si tú tienes un arma, estás en la obligación de intervenir. No tienes nada remedio. Sí. Aún, oye, por supuesto, si no vas a tener que estar explicando y defendiéndote con tu propio dinero de cualquier acusación. Ah, no, yo no disparé porque pude haber herido a otro niño. Claro. El problema aquí, entonces, no es la noticia. El problema aquí es que cualquier salapastroso puede obtener un arma. Mírate lo que pasó. Espérate, déjame anotar esa palabra, salapastroso. Salapastroso es una palabra favorita de mi padre. Sí, hace tiempo yo no escuchaba eso. Porque es muy dulce. Oye, esta situación es un acto que hay que encararla desde otro punto de vista. En Virginia Beach, la persona que mató a todos sus compañeros empleados, había obtenido el arma, todas las armas que tenía las había obtenido legalmente. Tenía hasta permiso y todo con su foto. Todo eso. Por eso es que yo... Creo que es un error mantener el fácil acceso a las armas. Algo se va a tener que hacer, Carlos, porque... Algo tiene que hacerse. Yo creo que es abusivo y que no se haga. Y entiendo la posición de los que están en contra. Lo que están en contra es cedemos un poquito y después vamos a tener que hacer el mal. Y Carlos, aparte de eso, es que hemos visto en países donde han desarmado a la gente y el gobierno tiene control. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Desarmaron a la gente? ¿Por esto? ¿Pero y lo desarmaron quién? Un agente que lo desarmó para ponerlo completamente indefenso. Claro. Que da la casualidad que los socialistas son los que proponen eso. Entonces, ahora aquí que la gente se asusta cada vez que Bernie Sander habla, cada vez que habla Alexandro Casio, entonces dicen, espérate, esta gente quiere hacer lo mismo que hicieron a Venezuela, ¿desarmarme? Un país es diferente, ¿sabes? Bueno, pero Carlos, hace... Tú naciste en Venezuela y tú sabes que hace años uno pensaba que eso era imposible ocurrir en Venezuela. No, pues ocurría cada rato en Venezuela. ¿Tú crees? Claro que sí. Ah, pues entonces, el Venezuela que yo veía era el de las novelas. De hecho, yo nunca he ido a Venezuela. El de Venezuela y el de CNN. Ok, ok. No, 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 en Venezuela yo me acuerdo. Mira, nosotros no teníamos armas en Venezuela. Mis tíos no tenían armas. Los padres de mis amigos no tenían armas. Pero había un régimen dictatorial. Así que no son cosas comparables. Ok, bueno. Pero, mira, no hay ninguna duda. Esto va a cambiar y cambiará cuando tengamos suficientes muertes. Antes no va a cambiar. Nosotros no estamos ya yendo directamente a las guerras. Estamos enviando a otra gente a que se maten por nosotros. Eso es lo que ha estado pasando en todos estos países. Pues esto va a pasar también. Mientras tanto, tenemos que seguir viviendo y tratar de proteger. Así es. Bueno, Carlos, dos noticias. Rapidito ahí para comentarte. Número uno, son económicas las dos. Son económicas y comunistas a la vez. Mira esto, qué interesante. Número uno, 800.000 reservas de cruceros se ven afectadas por la prohibición de Estados Unidos de visitar a Cuba. Hay ocho ya separadas, Carlos, separadas ya 800.000 visitas. Dos, voy para el otro. Venezuela pidió a un banco en Alemania 750.000, 750 millones, debo decir. Y como no ha podido hacer el pago, le confiscaron el oro que tenían como garantía. Un 25 por ciento del oro. Y eso va a continuar. Los bancos se están aprovechando, los bancos se están aprovechando de la crisis de Venezuela. Bueno, no, 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 no. Se está manejando por el gobierno de Venezuela. Con tal de ellos mantenerse en el poder, están usándolo todo. Y entonces, pues, los bancos, cuando ven que no le pueden pagar, pues le dicen. Mira, tú me diste esto de garantía, así que me lo tienen, me quedo con él. Claro, ahora la pregunta. Oye, el oro de Venezuela, donde se está negociando es en África. Pero ahora la pregunta que te hago, Carlos. Ellos pidieron 750 millones. Nada más 750 millones que iban a usar, que necesitaban usar. Nada más a Diosdado Cabello, Estados Unidos le incautó 800 millones. Nada más a él. Carlos, ¿tú esos préstamos que están haciendo, a dónde van? ¿Tú crees que se van a quedar esta gente sin dinero, en caso de que tengan que salir bien? ¿Ah? Hay que inocente. Eso es lo que yo pienso, Carlos. Yo pienso que están pidiendo el dinero para ayudar. Para ayudarse a ellos. Para ayudarse a ellos. Ellos mismos, Ray. Acuérdase de aquel viejo dicho. Cuando el barco se hunde, ¿quiénes son las primeras en escaparse? Las ratas. Nada más con el testigo. Lo dijiste tú. Ok. Bueno, pero... ¿Y esas ratas están acumulando alimento? Acumulando fuera de Venezuela. Ok. Ok. Interesante eso. Bueno, Carlos, en otra información, interesante algo que vi durante el día de hoy. Apple sacó una nueva computadora y no le ha ido muy bien. De hecho, dicen las noticias económicas que la marca de Apple está bajando de la posición número 7 a nivel mundial que se encontraba a la número 12. No le está yendo bien hasta Huawei aparece por arriba de ellos. ¿Eso es algo propio de esa compañía o es que la economía de Estados Unidos está completamente afectándose? Bueno, lo primero que tenemos que ver es... ¿Qué están diciendo los críticos de esa nueva computadora? ¿Qué están diciendo? ¿Qué problemas ellos le han encontrado? ¿La sacaron a descierto? ¿Otra posibilidad? Cuando tú sacas a la venta algo así, pues tú tienes que esperar a un momento más propicio para sacarlo. Puedes tener un momento más propicio. Bueno, Business Insider dice que la nueva... El nuevo computer screen, el monitor de computadora, está muy mal. Dice que algunas ya están, es mucho, es más costosa de lo que son los costos de los otros monitores. Dice, o sea, noticias negativas. USA Today, hoy, hoy nada más de Apple. USA Today, CNN, Business Insider, CBS News. Este, CNET, que también notifica que van a cancelar de iTunes, que van a cerrar iTunes. O sea, no le ha ido muy bien. Yo creo que si el producto no está saliendo bien, si no es un problema del producto, entonces tienen que contratar a alguien en relaciones públicas. Bueno, aquí tú tienes que darte cuenta. Bueno, ellos lo que tienen es un ejército de relaciones públicas. Tradicionalmente, Apple, la ventaja que tenía, que podía pedir lo que le diera la gana por lo que sacaban al mercado. Claro. Era de que técnicamente eran superiorísimos a todo lo otro y se caracterizaban por la innovación. Eso, aparentemente, no se ha dado en esta situación. Ha dejado de pasar. Aparentemente. Ya Apple no es el faro de la innovación. Se ha ido quedando atrás. Este es uno de los problemas que tiene. No puede competir con otros productos que son tan buenos como los que ellos están produciendo. Esto le causa a Apple un problema sumamente serio. Porque el nombre de Apple se está degradando. Ya el tú decir Apple. Y te lo digo porque yo me acuerdo cuando comenzó Apple y cuando había las otras postuladoras. Sí. Y yo me acuerdo que Apple y Macintosh eran mucho más caras que las otras, pero todo el mundo quería eventualmente tener un Apple o Macintosh. Sí. En aquella época, una de las cosas que llamaba la atención era que porque su sistema era mucho más difícil de penetrar por los virus. ¿Por qué? Porque eran nuevas esas computadoras con sistemas nuevos y los virus se habían ido diseñando para las computadoras existentes y los sistemas existentes. Así que tenía esa ventaja. Pero esa ventaja ya la han ido perdiendo con los años. Ese es parte del problema que tiene Apple. Ya no es el producto que todo el mundo quiere. No era aquel que todo el mundo deseaba tener. No, ya no. Oye, en una época... Tú le preguntabas a un editor de video si quería una computadora y te decía, sí, tiene que ser Mac. Sí, sí, no sé. Es que era lo que uno llama el estándar. Sí. Ese era el estándar. Y eso pues ya ha desaparecido como estándar. Así mismo es. Bueno, Carlos, esto es Noticias Generación News. Nosotros venimos en breve analizando más noticias aquí con ustedes.